Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. También quienes nos ven a través de Facebook y en nuestro canal de videos en YouTube de Confidencial Nicaragua. Está con nosotros el periodista, nuestro director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Corporación y en Spotify. Aquí estamos con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana. Hoy es el 22 de julio, faltan menos de cuatro meses para las elecciones del 7 de noviembre. Oficialmente no ha empezado la campaña electoral, pero a la vista de todo el país, el Frente Sandinista está en campaña utilizando los recursos del Estado, utilizando las instituciones del Estado. Y solamente este lunes el candidato a la reelección, que es el mismo presidente de la República, Daniel Ortega, utilizó una cadera nacional de radio y televisión para brindar un discurso partidario, un discurso amenazando a la oposición, a la oposición que está encarcelada y que Ortega promueve juicios penales para mantenerlos en la cárcel. Y por el otro lado, utilizando los recursos del Estado, tiene plena libertad para hacer campaña, mientras que en el resto del país los ciudadanos no tienen ni siquiera libertad de reunión o libertad de movilización. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre lo que dijo Ortega y lo que no dijo el 19 de julio. Los temas que abordó el discurso de odio, el alineamiento claro con la Rusia de Vladimir Putin, a través de la presencia del único delegado internacional que participó en este acto partidario, el representante de Abjasia, una de las regiones separatistas de Georgia, alineada con Rusia, que solamente es reconocida en el mundo por cuatro o cinco naciones, Rusia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y algunas naciones insulares. Y mientras Ortega celebraba a este representante de Abjasia, en Moscú, el canciller Denis Moncada comparecía con el canciller de Rusia, alegando el representante del gobierno de Putin que Nicaragua estaba siendo objeto de una especie de conspiración internacional contra las elecciones del 7 de noviembre, cuando toda la comunidad internacional y los nicaragüenses sabemos mejor que nadie que estas elecciones están siendo anuladas y eliminadas por la represión de la dictadura de Daniel Ortega, por el encarcelamiento de más de 25 líderes de la oposición, entre ellos seis precandidatos a la presidencia, hay otros que están en el exilio y otros que están bajo asedio policial. Y la pregunta es, estos presos políticos y los más de 130 presos políticos, ¿por qué el régimen los mantiene en una situación de aislamiento total? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿O es que los presos políticos tampoco tienen derechos humanos, derecho a la defensa, derecho a tener comunicación con sus familiares, visita familiar, representación de abogados e incluso atención médica? Ese es otro de los temas que vamos a abordar esta mañana. Pareciera que hay en el país un estado de normalización de la violencia. Hay más de 130 presos políticos, de los cuales estos últimos 26 que han sido capturados, mientras se acerca el periodo de las elecciones del 7 de noviembre, se encuentran, la mayoría de ellos en el chipote, en una situación de aislamiento total, que no tiene ningún precedente ni en la historia de Nicaragua, ni en los procesos, digamos, políticos, judiciales, represivos de América Latina. Y mientras tanto, el Partido Ciudadanos por la Libertad, que lidera la Alianza Ciudadana, mantiene invariable su decisión de seleccionar a un candidato a la presidencia entre los que quedan, había dicho antes, la presidenta de este partido, Kitty Monterrey, y los que quedan inscritos son el veterano político conservador Noel Vidaure, y por el otro lado, el, digamos, nuevo en política, Américo Treminio. Este domingo, en el programa de esta semana, presentamos a ambos, brindando sus puntos de vista, pero resulta que no está claro cuál es el mecanismo de selección, porque no hay una competencia electoral a través de una encuesta, o a través de un debate, o a través de otro tipo de mecanismo para la selección del precandidato. Y las últimas versiones que se conocen y que circulan en el Partido Ciudadanos por la Libertad es que probablemente el candidato seleccionado no será ninguno de los dos, sino otro que no esté inscrito. Como ha dicho la presidenta de CxL, pueden contemplar ahora candidatos que no están inscritos dentro del mismo partido CxL, aunque anteriormente había dicho este partido que abriría su personería jurídica a toda la oposición. Bueno, la mayoría de la oposición está en la cárcel. Ahora, el que queda, según las versiones que circulan en el Partido CxL, sería el propio vicepresidente de este partido, Óscar Sobalbarro, conocido como el comandante Rubén en la contrarrevolución, quien es el número dos del Partido Ciudadanos por la Libertad. Hablaremos también del rebrote de la COVID-19, que se mantiene no solamente bajo silencio en el país, a pesar de que ha aumentado el número de hospitalizaciones en los hospitales y fallecidos, algunos datos que ni siquiera el propio Ministerio de Salud ha podido ocultar. Pero lo cierto es que no hay en el país una campaña de prevención. Nicaragua se encuentra a la saga, no solo de Centroamérica, sino de América Latina, en cuanto a los procesos de vacunación. Y por encima de todo esto, hay una campaña de amenazas de parte de las máximas autoridades del Estado, en contra de los médicos independientes, en contra de los salubristas, en contra de los epidemiólogos, que básicamente han sido el acompañante más importante en la campaña de prevención desde la sociedad civil, que desde el año pasado se viene impulsando para evitar que esta tragedia humanitaria sea peor. Ahora resulta que es un delito informar sobre la COVID-19, que es un delito prevenir, que es un delito ayudar a salvar vidas y llamar la atención sobre el estado de falta de protección en que se encuentran los propios miembros del personal de salud. También estará con nosotros como invitado esta mañana el señor Carlos Avilés Cantón, vicario de la Curia Arzobispal de Managua, quien preside la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua y ha venido desarrollando una labor muy activa monitoreando la situación de los derechos humanos, monitoreando la preocupación que la propia Iglesia Católica tiene sobre los temas de la violencia y las amenazas a la paz que se han presentado en nuestro país. También invitamos a toda nuestra audiencia a enviar sus preguntas, comentarios a través de WhatsApp y a través de los mecanismos que vamos a compartir con ustedes en este momento. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook que estamos transmitiendo en este momento. Ahí pueden escribirnos sus comentarios para poder interactuar con ustedes y también responder a sus preguntas. Además, pueden dirigir preguntas a Monseñor Carlos Avilés, que estará con nosotros en el programa. Allá está con nosotros también Cindy Regidor y Octavio Enríquez, colegas nuestros en Confidencial. Y esta semana con quien estaremos conversando sobre los temas, las noticias del momento en Nicaragua. Buenos días, Cindy. Octavio, gracias por acompañarnos en esta tertulia de los periodistas de Confidencial y esta semana aquí en Confidencial Radio. Empecemos por el evento que ocurrió el 19 de julio, el lunes pasado, transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Pareciera que la resonancia del discurso de Ortega, a diferencia de otros momentos, no ha llamado mucho la atención, por lo menos a nivel de la comunidad internacional y a nivel nacional, como que la gente estaba acostumbrada a este tipo de mensajes o quizás estaba esperando que hablara de las elecciones, que hablara del proceso de encarcelamiento en que tiene a la oposición. Ortega habló primordialmente de una presunta conspiración internacional promovida por Estados Unidos que promueve el terrorismo y el lavado de dinero. Señaló a Estados Unidos como el principal enemigo y al final terminó invocando el pueblo armado. Dijo que el pueblo armado es el ejército, dijo que es la policía, celebró a los jefes de la policía que participaron en la matanza y en la represión en las protestas de abril. Y por el otro lado, hizo un anuncio muy puntual sobre la situación económica de que se realizará un incremento en el presupuesto de la República que permitirá un aumento salarial del 5% hacia los empleados públicos. Octavio, ¿qué impacto ha tenido este discurso de Ortega? ¿Ha tenido algún impacto entre sus propios partidarios o entre la oposición? Mira, que escuchemos a Ortega intentando venderse como el antiimperialista pues es algo que es historia vieja, pues siempre lo he intentado vender así. Pero lo que sorprende es que en el momento en el que estamos viviendo en el país, pues el momento que estamos viviendo, este momento de represión, haya invocado a las armas, al pueblo armado, sea como sea, no deja de ser algo muy preocupante. Porque lo que refleja es que la situación de derechos humanos va a empeorar y obviamente es el artífice de todo eso. O sea, una de las cosas entre líneas que uno puede captar cuando escucha a Ortega es cómo está instrumentalizando todos los poderes públicos para reprimir. O sea, incluso él dice que están sacando las cuentas de absoluta unidad. O sea, no hay separación de poderes, absolutamente nada. Están sacando las cuentas de las fundaciones que han lavado dinero. O sea, eso te deja claro que él es el que está detrás de todo. O sea, no hay ni siquiera un esfuerzo por disimularlo. El otro punto es que sí, lo que realmente se ve claramente es que Ortega está solo. Está solo ante la comunidad internacional. Incluso los países que de manera recurrente han venido aquí, que tienen modelos parecidos como Venezuela y Cuba, no estuvieron en el acto. Se tuvo que conformar con los abrazos revolucionarios que les dijo Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, que además están enfrentando una crisis, ¿verdad? Donde los mismos elementos o mismas formas de represión se están repitiendo de lo que vimos aquí, vemos aquí. Pero el hecho de verlo solo, pues, o sea, para mí, es el momento en que Ortega se ve más débil, pues se sostiene completamente en las armas y ese es el otro mensaje simbólico, verlo a la paz del jefe del ejército y del jefe de la policía presidiendo la tarima y de todos los poderes del Estado que él controla. De hecho, no solo estaba el jefe del ejército y el jefe de la policía, sino el Estado Mayor, mejor dicho, la comandancia del ejército, el jefe del Estado Mayor, el inspector general y varios de los comisionados generales, particularmente el comisionado Avellán y el otro comisionado que es el encargado de la inteligencia, de la inteligencia, el comisionado Marenco y además de ello, los presidentes de los poderes del Estado, el poder electoral, el poder judicial, la Asamblea Nacional y otros funcionarios que no tienen un cargo de esa relevancia, pero que claramente aparece como, digamos, parte del círculo íntimo y cercano del poder que es Fidel Moreno, cuyo cargo formal es de director ejecutivo de la alcaldía, aunque está claro que es el secretario de organización del Frente Sandinista. Ese es el nuevo perfil, digamos, de este partido que estaba ahí. Ninguna relación con el sandinismo histórico, sino con este tipo de proyectos. Cindy, vos has hecho en algunos momentos análisis, comentarios sobre el discurso de odio de Rosario Murillo. ¿Qué diferencias hay entre ese discurso y lo que escuchamos el lunes de Daniel Ortega? Son igual de peligrosos. Para mí, la única diferencia radica en que Murillo utiliza vocablos más virulentos, tal vez, y más directos, pero en cuanto a la peligrosidad, creo que están en el mismo nivel. Realmente, que el presidente de un país termine su discurso invocando a un supuesto pueblo armado es sumamente peligroso, sobre todo por el contexto. No es un país, Nicaragua, que está en crisis, que está sumamente polarizado. Lo podemos ver en las redes sociales, en la cotidianidad, en la manera en que las personas se ven como los unos y los otros, y en donde Ortega básicamente afianza y apuntala ese discurso de violencia. La violencia como un medio para perpetuarse en el poder, para continuar con este proyecto político personalista. Algo que también me llamó la atención es que hizo muy poca o ninguna alusión a la gesta colectiva que en teoría estaban celebrando el 19 de julio, que era el derrocamiento de la dictadura somocista. En este caso no hizo alusiones al respecto, sino más bien enfocarse sobre todo en este proyecto que está basado en eso, en él, en él y en su esposa y en quienes le acompañan. Como usted ya lo mencionaba, hacía muchas referencias a felicitar la violencia del pasado en 2018 cuando el comisionado Avellán fue el encargado de ejecutar una represión brutal en el departamento de Masaya. Eso es muy peligroso y lo que vemos es que va a continuar por ese mismo camino. No menciona en ningún momento ni la elección ni la palabra democracia tampoco. Entonces, estamos claros en que en este caso ese proyecto sigue basado en la perpetuación y la continuidad de la violencia. Sí, lo que escuchamos fue la celebración de la represión de abril 2018 y no del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1978 y en 1979. Esa omisión tajante sobre el momento electoral que vive el país tuvo, sin embargo, una excepción y es la celebración y la reivindicación de la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Brenda Rocha y de Almanubia Valtodano, otra magistrada del Consejo Supremo Electoral, ambas militantes sandinistas, Almanubia Valtodano, una luchadora contra el régimen de Somoza y Brenda Rocha, una joven que perdió un brazo defendiendo como miliciana en un ataque de la contra en los años 80. Pero el simbolismo de esta reivindicación apunta a decir estas son héroes nuestras, estos son héroes que están al servicio de mi partido y son las personas que van a dirigir, en todo caso, el conteo de los votos el 7 de noviembre. Ese es el único mensaje electoral que se puede percibir de este hecho. además de otro que es muy palpable y que pareciera que en la sociedad nicaragüense ha terminado normalizando, o sea, a la gente le parece normal que Daniel Ortega con todos los recursos del Estado, presidente y además candidato a la reelección, utiliza una cadera nacional de radio y televisión para hacer un discurso partidario para vender obviamente su proyecto político. Definitivamente, yo creo que ahí lo que intenta además es hacer una suerte de equivalencia, de que así como en el 79 hubo esta gesta, nosotros estamos liderando una nueva gesta heroica, revolucionaria, en donde los personajes somos nosotros, porque como ya no están los de los 70 y 80, entonces estos son los nuevos héroes que son nuestros, que van bajo nuestro proyecto, pero que en teoría, según ellos, es la continuidad de esa gesta revolucionaria que se revela contra este imperialismo en esta suerte de teoría conspirativa, en donde el imperio, Estados Unidos, tiene culpa de absolutamente todo. Hubo un mensaje también directo en contra de los empresarios, Octavio, Ortega dijo los empresarios pagan impuestos y si pagan impuestos es porque están haciendo negocios y por lo tanto se toman la leche pero maldicen la vaca, y no cierran sus plantas o sus negocios, no se sabe si se refería a los banqueros, a los industriales, a los agricultores, pero a final de cuentas terminó esta locución diciendo son unos miserables y realmente la pregunta es bueno, primero hay un silencio de parte de los gremios empresariales, del sector empresarial o lo o lo ignoran o tienen miedo de defender cuál es la actividad económica que hacen en cualquier otro momento el sector privado habría dicho nosotros somos los generadores de empleo, somos los generadores de la actividad económica del país, ¿a qué atribuí este silencio que se presenta en este momento? Bueno, hay dos líderes empresariales que están presos, ¿no? O sea, son parte de los gremios políticos de Ortega, o sea, a ver, este es un momento donde prácticamente el mensaje que les está mandando Ortega es quédense callados, aguanten, que van a ganar dinero que es lo único que les interesa a ustedes y los trata de miserables como vos estás diciendo. Eso es parte de lo que Ortega como que se llama está intentando, como se llama establecer como una realidad que es su proyecto. La fiesta del 19 es la fiesta del comandante Sequeda, o sea, esa exaltación de Avellán al punto de llamarlo héroe, ¿sí? De contar una versión de la realidad donde él decía que más bien Avellán le decía a los policías que no dispararan y eso, o sea, esa es una negación de la realidad, pero una negación de la realidad a conveniencia de la pareja presidencial porque no han aceptado lo que hicieron pues las violaciones graves de derechos humanos y han sostenido que se trató de un golpe de Estado, pero yo quiero agregar algo, en la mañana, o sea, antes del discurso, yo lo vi a posteriori del 19 de julio, Borjas confirmó que Ortega era el candidato del frente de la reelección, lo hizo en los medios oficialistas, ¿sí? O sea, ellos están claros pues de que el comandante se queda y que ellos son los protagonistas, hablar de Somoza para ellos no viene al caso, ellos son los protagonistas de esta nueva dictadura, eso es lo que yo miré pues, y los empresarios el mensaje es claro para ellos, que se queden callados. Hay otro hecho que está ocurriendo en estos días en Venezuela, ayer se produjo el primer gran encuentro de Fede Cámaras, que es como el COSEP de Venezuela con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y hay un proceso de entendimiento de la clase empresarial venezolana con la dictadura de Maduro después de que Maduro anuló la asamblea, el Congreso o la Asamblea General en Venezuela y que ahora está encaminando el país hacia unas supuestas elecciones de gobernadores que se van a llevar a cabo también en el mes de noviembre y si por la víspera se saque el día creo que el mensaje de Ortega a los empresarios también apunta a decir vamos a tener relaciones económicas siempre manteniendo el régimen el monopolio del poder político y de alguna manera lo que está pasando en Venezuela está trazando un camino un camino que ya había seguido Nicaragua entró en crisis después de la rebelión de abril y no hay duda que es el camino que Ortega quiere seguir él no está proponiendo que va a nacionalizar la economía ni que va a ser una economía estatal sino que será siempre una economía privada una economía capitalista no como la que existe en Cuba que claramente no funciona el tema de Cuba también fue obviado en este discurso pero no sorprendería que en cualquier momento Ortega vuelva a hablar de Cuba porque le permitiría seguir hablando de la supuesta conspiración internacional en contra de Cuba y Nicaragua el otro punto Octavio CxL la selección del candidato presidencial o la fórmula presidencial de CxL al final se conoce cómo se va a seleccionar y cuándo se va a seleccionar hay que un cambio porque la última la última información que nosotros tenemos fue el hecho de que ya se está hablando del nombre de Sobalvar o sea inicialmente lo que queda quienes eran en el mecanismo inscrito estaban vidados y Treminio que es un político ya conocido y que no levanta absolutamente pasiones sino genera rechazo y Treminio que es alguien nuevo o sea que nadie conoce o sea yo escuché con mucha atención las entrevistas y hablaban todavía del proceso de mecanismo interno de selección de candidatos pero la última información cambia todo porque dicen que hasta podrían ser otras personas no necesariamente ellos el asunto es Carlos que ya si uno es entre el 28 y el 2 de agosto es decir faltan unos días ellos anunciaron que para la próxima semana iban a decir con claridad quienes iban a ser los candidatos entonces pues es una digamos muestra más de la incertidumbre y cómo el mismo tenga llevado a la oposición a estar acosalado ahora un punto muy importante que yo quisiera como se llama tocar que es el tema de que estamos viendo que no hay condiciones electorales lo dijo el diputado Auregui si se conoce el apellido el diputado el diputado europeo ex-eurodiputado ya no es diputado ex-eurodiputado exactamente que es que él miraba el hecho de participar en las elecciones con una tradición a la democracia mientras hubiera personas que están detenidas incluso candidatos presidenciales entonces este es un debate que en lo interno se tendrá que hacer pues o sea porque qué sentido tiene ir bajo las reglas del juego de Ortega con un nivel de represión tan alto ese es el uno de los debates más importantes del país en este momento el día de hoy representantes de C por él le dijeron si hay una participación masiva vamos a reconocer las elecciones bueno y quién va a decidir cómo se va a dar esta participación hasta hoy las encuestas que hay y que se hicieron antes del encarcelamiento de los precandidatos presidenciales pues no mostraban que existiera un nivel de confianza y entusiasmo de la población de votar pero antes de pasar al tema de la COVID Cindy ayer entrevistaste a la doctora María Oviedo y al jurista experto en derechos humanos Uriel Pineda los presos políticos están en una condición particular de aislamiento ¿hay algún sustento jurídico algún precedente sobre esta situación en comparación con otros procesos en Nicaragua y en América Latina? no existen precedentes nos lo decía la doctora María Oviedo ayer en el programa y no existe un sustento jurídico válido que permita a las autoridades número uno haber detenido a estas personas para investigarlas lo correcto lo ha explicado ella es investigar a una persona para detenerla y por otro lado las personas privadas de libertad ya sea bajo sentencia o por esta supuesta investigación pues tienen derechos no los pierden el único que pierden es el derecho a la libertad pero todos los demás derechos que tienen que ver con la dignidad humana por supuesto que se les mantiene al igual como el de la presunción de inocencia y vemos que estos son los dos principales derechos que están establecidos en la constitución y en el código procesal penal y que están siendo violados por las autoridades el doctor Pineda ya lo decía y como lo han dicho también los parientes de las personas de los reos políticos esto se puede catalogar como una desaparición forzosa y también decía el doctor Pineda que en todo caso entonces en Nicaragua no solamente se han cometido crímenes de lesa humanidad sino que también la desaparición forzosa de estas personas que además podría derivar en tortura es también un crimen de lesa humanidad que se podría estar cometiendo que se está cometiendo en este momento en el país gracias Cindy Octavio vamos a regresar después de una pausa comercial como señor Carlos Avilés Cantón quien ya se encuentra con nosotros para conversar sobre la visión que existe desde la arquidiócesis de Managua sobre el impacto del problema sanitario causado por la COVID-19 las fiestas religiosas que están programadas a realizarse en las próximas semanas y también la situación nacional la situación de los presos políticos la situación del clima electoral y de incluso de la verificación que se llevará a cabo este fin de semana ya regresamos si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 estamos de regreso acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana ya está con nosotros Monseñor Carlos Avilés Vicario de la Arquidiócesis de Managua un saludo muchas gracias por la entrevista muchas gracias Monseñor por estar con nosotros aquí en Confidencial Radio y con nuestra audiencia en Radio Corporación nos gustaría comenzar conociendo cómo se ve desde la Arquidiócesis de Managua este repunte de la pandemia que ha estado afectando a muchas familias en las últimas semanas incluso algunos miembros del personal médico se conoce de personas que han fallecido aunque la verdad es que la información oficial sigue siendo escasa tanto en relación a las hospitalizaciones como en relación a la pandemia supongo que los sacerdotes en las distintas diócesis en la Arquidiócesis y en otras diócesis del país existe una especie de termómetro sobre cómo se está viviendo esta situación si ya desde hace como tres semanas atrás un mes atrás ya habíamos tenido nosotros información de una doctora de que si venía este repunte entonces estaba difícil incluir el uso con el personal sanitario pues con varios doctores y si se ha venido cumpliendo ese repunte de tal manera que en alguna parroquia aquí en la Arquidiócesis de Managua los sacerdotes le han dicho a sus fieles que solo va a ser virtual la misa en algunos sectores rurales que solo la misa va a ser virtual por el alto índice de contagio que existe y eso lo hemos ido contratando en todas las parroquias hoy en la mañana un sacerdote me dijo de una familia que está todo me dice está contagiado en esa familia sí y enfrente a ello pues además de ser el llamado el alarma pues a cuidarse frente a ello pues la iglesia nuevamente hace el llamado que lo más importante es la vida y que todas las personas se cuiden y para cuidar a los demás y cuidarnos todos pues evitando contagiarnos evitando aglomeraciones sobre todo y el uso de lavarse la mano y el uso del alcohol que es lo que nos recomiendan los que saben de esto y los que saben de esto que son los médicos los especialistas los epidemiólogos expertos en salud pública neumólogos hemos hemos percibido nosotros monseñor que hay mucho temor de hacer su labor es decir de hablar de recomendar de participar en programas como este en los medios de comunicación porque el gobierno los ha estado amenazando ha estado diciendo pues desde las más altas autoridades del gobierno casi como que se está creando una situación de alarma como que si estas serían noticias falsas y por lo tanto sabemos incluso de médicos que se han exiliado de otros que han optado por mantenerse en silencio no es acaso algo digamos contradictorio que cuando más se necesita la información el consejo la alerta de los médicos nos encontramos en esta situación claro 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 yo estoy totalmente de acuerdo con esa manera de pensar yo desde hace meses atrás pues yo he estado en la conclusión de que de manera inconsciente o de manera consciente eh limiter la información para mí es un crimen porque está dejando que la gente se contamine y muera para mí ya no es cosa de que ni un aviso de que si hice o no hice mi trabajo ya si vos no avisás y vos dejás que la gente se contagie para mí tal vez no te das cuenta pero para mí de manera inconsciente hasta estoy cometiendo un crimen al dejar que la gente se contagie pues eso es el contrario deberíamos de estar unidos todos los sectores del país cuidando y apoyando pues campañas para eh para cuidarnos y sanitizarnos pues en este momento usted mencionó hace un momento que en algunas iglesias los sacerdotes están optando por hacer celebraciones religiosas virtuales en cuanto a las próximas fiestas de Santo Domingo que están próximas a llevarse a cabo particularmente en Managua y en otros en otros lugares de la diócesis de la arquidiócesis que decisiones han adoptado que recomendaciones tienen como como iglesia católica mira desde el año pasado ya se intruyó y hoy el arzobispo volvió a sacar un un mensaje eh hace algunos días referente a que lo más importante es la vida eh sin embargo pues con cuestión religiosa no no se quiere utilizar ningún lenguaje severo pues de decir prohibido y esto no no se va a decir nunca pero si se es un llamado a los fieles católicos a que tengan cuidado de aglomeraciones y de contagios tú sabes que en fiestas grandes en algunas fiestas grandes hay muchos intereses hay intereses económicos intereses culturales intereses políticos nosotros nos dirigimos a los a la gente de fe y la gente de fe escucha y a la gente de fe se le ha dicho evite el contagio no se está censurando ni se está prohibiendo ninguna fiesta pero si se está diciendo que por lo menos este año pues no se puede hacer igual que todos los otros años no se puede hacer igual es más importante la vida yo creo que a un santo patrono o algo le interesa más la vida de los fieles que la promesa que le vayas a pagar pues si la promesa que le va a pagar vas a sacrificar tu vida eso es ridículo verdad entonces pero no se quiere utilizar ningún lenguaje severo pues de decir prohibido y esto no pero si es un llamado a los fieles cristianos católicos a la gente de fe a la gente que escucha a la iglesia y a sus pastores a que por lo menos este año nuevamente se evite aglomeraciones y se evite contagios porque para prever la salud pero para estar un poco más claro de cuál es la orientación de la iglesia procesión de santo domingo la bajada y la subida del santo eso se va a llevar a cabo o eso está descartado fíjate que yo estuve fuera ahorita del país no sé el párroco pues tendría que ver ahí es que esa decisión la toma el párroco pues el párroco y sus consejos te digo de hace meses atrás venimos viendo de que la situación pues de enfermedades de contagios no es conveniente no es conveniente pero esa es una decisión que van a tomar los párroco el año pasado creo que no hubo no hubo pues este año están ellos ahí definiendo eso que todavía no no honestamente te digo ahorita no 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 recuerdo qué decisión se ha tomado pero esa es una decisión parroquial pues es una parroquial ahí que vamos a tomar hace un momento conversábamos con los periodistas de Confidencial sobre la situación en que se encuentran pues muchas familias que tienen a sus personas queridas en la cárcel algunos desde hace varios años otros de manera más reciente encarcelados por por conciencia por razones políticas y que algunos han estado ya más de 50 días en la cárcel y ni siquiera los ha podido ver un familiar no los ha podido ver un abogado defensor y tampoco un médico y la pregunta que se hacen es bueno qué pasa con los derechos humanos y el derecho elemental a la defensa que tienen las personas privadas de libertad cómo cómo aprecian esta esta anormalidad que se está viviendo en este momento en el país monseñor si mira en la iglesia acordate que no somos no es solo la jerarquía pues los obispos los sacerdotes sino que también son los fieles muchos de esos prisioneros son católicos y nos afecta la la familia que están sufriendo ciertamente nos afecta y nosotros nos solidarizamos con ellos pero qué podemos hacer nosotros no tenemos fuerza coercitiva no tenemos contacto tenemos una pastoral una pastoral que visita pues la la las cárceles pero solo los dejan trabajar con redes comunes pero políticos no hay manera de entrar ahí entonces nosotros nos vemos también con las manos atadas y ciertamente sufriendo igual con las familiares y sufriendo nosotros mismos también esa impotencia pues de que qué podemos hacer frente a tanta injusticia frente a algo inédito pues nunca se había visto en la patria tanta violencia entonces en igual nosotros estamos estamos así sorprendidos a la expectativa de la violencia pues tan cruda que se está dando en el país y si algo podemos hacerlo lo haremos pues por por lo pronto estamos solidarios con las familias de la demoración pues y si de alguna ayuda material se puede hacer una familia de las víctimas se ha hecho pero hasta ahí estamos les invitamos a dirigir a escribir sus mensajes y preguntas a Monseñor Carlos Avilés Vicario del Arquidiócesis de Managua a la línea de Whatsapp 8252 4383 8252 4383 vamos a hacer un corte y ya regresamos ¿Cómo amaneciste vecina? Aquí por la gracia de Dios bien ¿Ya te diste cuenta que andan invitando para ir a verificarse? Sí pero yo ni caso le hago No niña hay que ir a verificarse es nuestro derecho así confirmamos que aparecemos en el padrón electoral Este 24 y 25 de julio buscate en el padrón del mismo lugar donde vas a votar porque la verificación ciudadana es nuestro derecho yo me verifico Estamos de regreso acá en Confidencial Radio en entrevista con Monseñor Carlos Avilés Vicario del Arquidiócesis de Managua recuerden enviarnos sus mensajes a la línea de Whatsapp 8252 4383 4383 Este fin de semana Monseñor se está convocando a la verificación de los ciudadanos sobre los lugares donde les corresponde votar algunos sacerdotes incluso obispos han hablado de este derecho de los ciudadanos ¿Esto es una acción una decisión individual de la conciencia de cada quien de su derecho cívico o la iglesia tiene ya definido una posición en relación a lo que va a ocurrir el 7 de noviembre me refiero a que si hay o no condiciones democráticas para participar en este proceso Sí, no la iglesia siempre va a educar y a indicar participar en todo lo que sea social todo lo que sea pues de de interés social mientras exista una pequeña oportunidad de participar en elecciones porque creo que no sean no sean cancelados del todo pues se va hay que continuar es una opinión personal mía entonces la iglesia no va a decir ahorita sobre elecciones no va a decir si ir o no ir pero pero si hay una oportunidad hay que hay que aprovecharla en ese sentido pues la gente que por lo menos a mí pues me aconsejan uno están diciendo pues que no hay condiciones y que hay que abtenerse otro otros dicen que no que hay que participar aunque sea con mínimas condiciones que no hay que pasar la oportunidad pero eso ya es opinión de cada quien pues nosotros alentamos a que nos interesemos que no nos quedemos de brazos cruzados que digamos que nos interesemos en lo que tenemos que participar socialmente y en los destinos del país que no nos desanimemos que no llegamos en tristeza ni en ni en fracasos pueden decir no se puede hacer nada no se puede hacer nada vámonos del país no no queremos llamar a a ilusionarnos a llenarnos de esperanza a ver que podamos hacer algo por el país y a continuar me alegra mucho ahorita ver la situación de Cuba que tantos años y de pronto están saliendo me alegra mucho pues al margen de la violencia de la sangre que corra ahí pero es una manera de decir no le han quebrado el espíritu después de tantos años no le han quebrado el espíritu a los cubanos y eso es lo que yo quisiera que aquí la gente no se desanime que tengamos siempre el ánimo de ver qué podemos hacer para mejorar nuestro país si es camino electoral si es el camino que sea pues hay que buscarlo para que sea pacífico siempre que sea humanitario hay que buscarlo hay que buscarlo pero hace seis meses y bueno los propios obispos en 2014 si mal no recuerdo desde entonces le plantearon al gobierno la necesidad de una reforma electoral la necesidad de un diálogo particular para preparar las elecciones de 2016 ya sabemos que eso no ocurrió en 2016 se produjo una gran abstención en el país no hubo necesidad ni siquiera de llamarla simplemente la gente decidió no votar y ahora se generó nuevamente una gran expectativa se demandó una reforma electoral no hubo reforma electoral está prohibida la observación nacional e internacional el control del sistema electoral pues lo tiene el partido de gobierno el 19 de julio el presidente presentó a la presidenta del consejo supremo electoral como una héroe de su partido político y por último bueno los principales precandidatos de la oposición están presos hay seis presos hay uno exiliado hay una asediada y hay otro que no era precandidato que también está preso y por eso mucha gente se pregunta bueno qué falta qué cambio puede haber para devolverle a la gente la confianza y la esperanza en esta situación bueno mira en primer lugar si se dan esas actitudes es fruto de la impopularidad que tienen si han llegado a esto es porque se dan cuenta de que son totalmente impopulares en segundo lugar de una manera soberbia han cerrado oído a consejos sanos consejos positivos como esa carta del 2014 de los obispos una carta preciosa en sentido propositivo bonita buscando y ellos simplemente cerraron los oídos y no ni siquiera contestan pues ni siquiera contestaron eso demuestra pues una gran soberbia y el gran error por el que caminan porque porque pues todos necesitamos de todo todos necesitamos que nos critiquen y que nos corrijan y que nos digan sobre todo si de una manera propositiva yo en eso sigo pues con la gente que se den cuenta de que de que pues pueden decir lo que quieran pero la impopularidad pues eso es innegable y la soberbia de negarse a escuchar consejos sean políticas sean cuestiones sanitarias como lo que estamos padeciendo del virus es lo que lleva pues a la tristeza del país y todo eso pero no debe golpearnos por eso nosotros debemos seguir adelante y ver cómo salimos y cómo hacemos cómo seguimos proponiendo adelante el menos arlen tinoco nos dice en facebook saludos monseñor gracias por sus oraciones solidarias por todos los presos políticos estamos llenos de fe y de esperanza marielos carmona nos dice también en facebook la iglesia católica tiene la sabiduría que sólo el espíritu santo nos puede dar debemos obedecer para después no lamentar gracias por esa información bendiciones les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y escribirnos a la línea de whatsapp 8252 4383 capa blanca también nos escribe a través de la a través de whatsapp dice la represión contra el pueblo cubano ha escalado maquiavélicamente de una forma acelerada y se solidariza con todo el pueblo cubano así es que bien que bien gracias por los mensajes pues señor la conferencia episcopal tiene previsto hacer un mensaje pastoral a la nación sobre el proceso electoral una vez que ya digamos se conozca la última etapa de inscripción de candidatos y partidos o las orientaciones que han dado hasta ahora digamos son las últimas o definitivas no no yo creo que creo yo que van a sacar algún mensaje ya definitivo para la nación de cara a las elecciones pero que tienen tienen que sacar pues un mensaje pero es que ellos no pueden quedar callados si hay una hay una expectativa de parte de la gente en relación aunque como todo el mundo sabe que estas son decisiones individuales de la conciencia de cada quien y que históricamente los obispos nunca se han inclinado a uno o a otro o personas o partidos pero pero si hay una hay un vacío en el país de orientación en este momento en Nicaragua monseñor es difícil encontrar líderes cívicos ya sea empresariales ya sea en el campo de la salud ya sea en el campo económico político e incluso religioso yo le agradezco mucho su participación hoy en este programa digo líderes cívicos que que estén expuestos a ayudar a aconsejar a orientar al país en este momento que vivimos hay mucho temor hay mucho miedo hay represalia hay repercusiones habemos muchos que estamos en el exilio para poder en mi caso personal seguir haciendo periodismo nuestro colega querido Miguel Mendoza está preso sin ningún motivo como también está preso Miguel Mora y la gente dice bueno y hay decenas de periodistas que se han tenido que exiliar pero no solo periodistas seguramente también sacerdotes bueno el obispo Bades quisiéramos que estuviera en Nicaragua y en ese en ese vacío digo yo es que se se aprecia y se necesita más esas voces como la suya y como las propias voces de la conferencia Episcopal sí gracias a Dios fíjate que del clero nadie se ha ido por lo menos la arqueosis de Managua todos estamos en la parroquia incluso fueron torturados en el 2018 y todo perseguidos y todo que le dispararon padre Raúl ahí de la vida misericordia nadie se ha movido si ha salido algún sacerdote porque lo mandaron a estudiar y ya estarán de vuelta en un par de años y ya vienen de vuelta el señor Bades lo llamó el papa lo llamó el papa porque tal vez corría su vida el único que ha salido pero estamos ahora la comisión de justicia y paz de la arqueosis de Managua ha estado mensualmente sacando un mensaje y toca los puntos toca los puntos que creemos que hay que hablar en ese momento y no quedarse callado aunque lo hacemos no lo hacemos ni como denuncia ni como esto es un mensaje al pueblo de Dios en donde le hacemos pues el le ponemos pues señalamos lo que ha pasado durante ese mes que es lo más importante y que es lo que hay que decir una palabra sobre ese tema eso ya llevamos dos años cada mes a mes publicamos eso y ha sido la voz de la iglesia por lo menos del arqueosis de Managua pues y luego los obispos ya hablan en otra dimensión cuando sacan sus cartas pastorales o su homilía pues en otra dimensión pero nosotros así de manera pastoral y para para consolar pues a la gente estamos con esos mensajes religiosos y es una voz mucho aliento Elmer tenemos más mensajes de la audiencia Derek Augusto nos pregunta en Facebook ¿debemos ir a verificarnos? pues como les digo eso depende de cada quien hay quien opta por por abstenerse hay quien opta por participar ahí no yo no sabría decirle pues eso depende de su es que eso ya es política partidista todos debemos participar si él considera que no hay condiciones que no lo hagan no participen nada pero si hay condiciones si él considera que sea la más mínima eso ya queda en la conciencia de cada quien y escuchar pues sobre todo yo no lo yo no lo podría aconsejar eso debería que escuchar a los políticos que digan si hay oportunidad si es bueno si ya todavía queda algún resquicio de oportunidad pero eso ya en los políticos lo tienen que decir como religioso yo honestamente te digo eso no sabría que decirlo es que en la conciencia de cada quien y su y su filiación política es lo que le recomiendo muchas gracias monseñor por haber estado con nosotros hoy en Confidencial Radio y estaremos siempre pendientes de los mensajes de la comisión y del mensaje de las humilías del arzobispo el cardenal Leopoldo Brenes todos los domingos muchas gracias bueno a ustedes muchas gracias con gusto participamos y gracias a toda nuestra audiencia aquí en Confidencial Radio regresaremos bueno estaremos a las 12.30 aquí en 12 en punto en el noticiero de Radio Corporación y el domingo en esta semana a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook nos dejamos ahora con un mensaje de urnas abiertas urnas abiertas quieres seguir teniendo información fidedigna durante el proceso de verificación sé parte de la fiscalización ciudadana este 24 y 25 de julio participa enviando tu reporte ciudadano sobre cualquier anomalía al número de WhatsApp 7802 9035 les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook en YouTube y también en Twitter nos encuentran como Confidencial Nicaragua y a sintonizar los programas esta semana y los miércoles esta noche siempre a las 8 de la noche con Carlos Fernando Chamorro que tengan un buen día esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad en el canal